Me basta con saber que no estás muerta y que nuestros demonios no Me ha llegado el rumor que aunque estás viva y creer Al hablar de mí te escuece la saliva Pero no quiero tener nada que ver con tu holocausto de las pequeñas cosas Escúchate, no te odio Me basta con saber que no estás muerta y que nuestros demonios no pueden llevarse bien No te salvarás, no puedes correr El vacío está debajo de tu piel Persigamos el ciclo que ventó tormenta Ordenarás a otros cargar con tus cadenas Sigues pensando solo en ti Debemos admitir que no es maldad que estás enferma Escúchame, me perdonas, aunque me basta con saber que aún no estás muerta y que nuestros demonios no pueden llevarse bien No te salvarás, no puedes correr No te salvarás, no puedes correr No te bil Podéis... Así que sin Ziel No te salvarás, no te salvarás Las cuentas en que el sol te voy a llorar Pueden llevarse bien No te salvarás No puedes correr Un paz y voy a llorar Tadito retrecer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.